Ojalá noticias, ojalá siete días, expertos agropecuarios Winston Marte, Luis Yanguela y Carlos Segura Foster analizan el panorama del sector en el país, ofrecen soluciones a caos del gobierno. Quiero que sepas, escritor Ramón Tejeda Ritt explica, ensanchamiento de la desigualdad aumenta violencia y feminicidios en República Dominicana. Economista Andy Daguarre llama al gobierno a olvidarse de alianza público-privada para Autopista del Ámbar y lanzar licitación abierta y transparente para hacerla con recursos estatales. Destacada jurista Carmen Invert Rugal escribe, gobernabilidad está descansando en las solicitudes mediáticas, los avisos de subversión son acallados y ganan todos. Estados Unidos y Cuba abordan posible rehabilitación de base de combustible en Matanzas. En Chile, mujeres realizan acto multitudinario para apoyar nueva constitución que avanza en transformaciones sustantivas para las mujeres como la paridad, participación política, autonomía sobre sus cuerpos y una vida libre de violencia. El verano nos ha castigado duramente y es culpa nuestra. Se trata del cambio climático. ¿Cómo ayudar a que no empeore? La respuesta la tiene en video Rocío Díaz, experto en innovación tecnológica. Instituto de Ciencias del Mar de UNAM de México comprueba que donde hay más desarrollo urbano y turístico, peor están los corales. Organización Una Vaina Verde invita al conversao Hogar Ecoamigable a celebrarse este martes 30 a las 6.30 de la tarde en el atrio de Agoramol. Reconocida crítica de arte y literatura Delia Blanco destacó novela de la escritora Toni Morrison, premio Nobel de Literatura 1993, titulada Jazz, la historia del éxodo de poblaciones negras de Georgia y Virginia en Estados Unidos.